¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Qué bien lo hemos pasado, eh Rapunzel! Jugando con nuestras amigas ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Cómo estáis? Mirad, estoy aquí con Rapunzel, que hemos hecho una fiesta con Elsa, con Anna... Ha venido un montón de amigas Pero ahora me temo, Rapunzel, que tenemos... Tenemos que hacer algo ¡Sí, sí, mami! ¡Vamos a sentarnos al sofá a ver la tele! ¡Qué bien! ¡Ay, Rapunzel! Eso sería estupendo Pero después de una fiesta y después de lo que hemos estado haciendo, me parece que vamos a tener que limpiar ¡Ah, vale, mami! A mí me gusta limpiar, es muy divertido Pero un momento, con tu varita mágica, igual se limpia todo enseguida ¡Ah, Rapunzel, es verdad! Con mi varita puedo hacer patatín, patatán, que todo se limpie y ya ¿Es verdad? Venga, pues vamos a ver, vamos a empezar a recoger ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! Mirad, chicos, ¿veis qué tal está todo esto por recoger? Pues ahora Blancanieves lo va a recoger con los poderes mágicos de su varita Patatín, patatán, que todo esto se recoja... ¡Ya! ¡Oh, pero qué ha pasado! ¡Oh, mami! Me parece que la varita no funciona ¡Es verdad, Rapunzel! La varita no funciona, chicos En vez de recogerlo todo, lo ha dejado todo hecho un desastre ¡Rapunzel! Me parece que nos va a tocar limpiar de verdad la casa Vamos a barrer, fregar, recoger todo ¡Sí! ¡Me encanta recoger, limpiar! ¡Venga, Mami, empezamos! ¡Vale, venga! ¡Empezamos, chicos! Bueno, Rapunzel, creo que ya lo tengo todo preparado para limpiar la casa Tengo la escoba, la fregona con el recogedor, el cubo, la aspiradora, chicos Y también tengo para limpiar los cristales ¡Mami, mami! ¡Yo te quiero ayudar! ¡Por fin! ¡Puedo ayudarte! ¡Claro que sí, Rapunzel! ¡Mira, guapísima, que tengo preparado para ti! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo un carrito de limpieza para Rapunzel! ¡Hola, guapísima, chuli! Mira, aquí tenemos la escoba del juguete para ti ¡Un super mocho que he preparado, chicos! ¡Mira! ¡Te lo vas a pasar súper bien fregando, Rapunzel! ¡Bien! Y después, por aquí está el recogedor y el cubito ¡Que ahora lo traigo! ¡Qué bien, mami! ¿Por dónde empezamos? A ver, Rapunzel, vamos a ver Que después de esta fiesta, todo ha quedado un poquito desordenado ¡Mirad, chicos! ¡Las fichas de colores! ¡Tendremos que pasar la escoba por aquí! Y aquí... ¡Oh! ¡Mirad, chicos! ¿Esto qué es? ¡Oh, mami! ¡Parece slime! ¡Mmm! Por aquí vamos a pasar la fregona ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos allá! ¿Tú qué quieres hacer, Rapunzel? ¡Yo! ¡Yo pasar la fregona! Vale, pues yo cogeré la escoba Y tú, la fregona ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! Martes antes de almorzar Blanca tienes tan mal Pero no te lo jugas Porque tenía que barrer Así barrí, así, así Así barrí, así, así Así barrí, así, así Así barrí, así, así ¡Uh! ¡Qué divertido! ¿Cómo lo llevas la mujer? ¡Bien, mami! Ahora iba a pasar por aquí la fregona A ver... Martes antes de almorzar Rapunzel fue a jugar Pero no pudo jugar Porque tenía que fregar Y así fregaba, así, así Así fregaba, así, así ¡Muy bien, Rapunzel! ¡Está quedando muy limpio! ¡Mira, mami! A ver... ¡Oh! ¡Qué limpio, Rapunzel! ¡Me encanta, me encanta! ¡Muy bien, Rapunzel! ¿Has visto? En un momento las dos Lo estamos arreglando todo ¡Ah, sí! Aquí están los últimos cubitos ¡Perfecto! ¡Venga, Rapunzel! Ahora pasaremos la aspiradora Y quedará todo súper limpio ¡Te puedo ayudar! ¡Claro que sí, Rapunzel! ¡Mira! Vamos a coger de aquí las dos Y ahora vamos a apretar ¡Uf! ¡Venga, vamos limpio! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Qué limpio! ¡Uf! ¡Bueno, Rapunzel! Yo creo que todo está quedado ya Súper limpio ¡Ay! Creo que voy a mojarme un poquito la cara Porque estoy cansada, ¿eh? Sí, mami, yo también ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Wow! No me acordaba, chicos Hemos estado jugando Con la pasta de dientes Y con las colonias Y ahora está todo por aquí tirado A ver, Rapunzel Vamos a poner En esta bolsa Las colonias Y en esta La pasta de dientes Y los cepillos A ver, vamos allá Aquí los cepillos, mami Muy bien, sí Ahí los cepillos Perfecto Aquí va Venga, Rapunzel Mientras tú recoges Los cepillos de dientes Y las pastas Yo voy a recoger Las colonias A ver Por aquí Esta de Frozen Esta de aquí De la patrulla canina Sí, Melisay Yo creo que ya las tengo Todas, chicos ¿Veis que falta alguna? ¡Oh, sí! Tenéis razón La de Lady Mac No la había visto ¡Claro! Bueno, bueno, bueno Pues aquí tengo Todas las colonias Guardadas En este bolsito De Silver Design ¿Tú qué tal, Rapunzel? ¿Cómo lo llevas? Ya casi estoy, mami Ya lo tengo todo Muy bien Esto va a quedar Súper recogido Y limpio ¡Sí! Mira, mami Solo quedan los cepillos De dientes de Soy Luna A ver ¡Oh, sí! Es verdad Muy bien, Rapunzel Mirad, chicos ¡Guau! Rapunzel ha puesto Todos los cepillos Y las pastas En la bolsita De las princesas Ahora las cerramos Y... Bueno, chicos Yo creo que Ya está todo ¡Oh, mami! ¡Mira el espejo! ¡Oh, es verdad! ¡Vaya! Está súper sucio Y alguien me ha hecho Una carita ¡Jijiji! Bueno Me parece, Rapunzel Que esto lo vamos a limpiar Ya verás cómo Mira, Rapunzel Vamos a limpiar Esto del cristal La pasta de dientes Con limpia cristales Un poquito ¡Mami, yo también quiero! Vale, ven Mira, ya verás Vamos a poner aquí Mira Con esto Tienes que apretar aquí ¿Vale, Rapunzel? Así, con cuidadito A ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora, mira Me ayudarás Con la valleta Vamos a limpiar A ver, mami Yo también Yo también A ver Así Muy bien, Rapunzel ¡Oh, vaya! ¡Qué limpio va a quedar! ¿Verdad que sí? Mira, mira, mira Ahora parece que está sucio Pero pasaremos Otra vez Y mira Qué limpio va a quedar ¿Qué tal, Rapunzel? ¿Cómo ha quedado? ¡Mira, mami! Ya nos vemos reflejadas ¡Oh, es verdad! ¡Qué guapa! ¡Sí! Bueno, amiguitos Esperamos que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora Tenéis que aprender Que tan importante es jugar ¿A que sí, Rapunzel? ¡Sí, sí! Es muy importante jugar Pero también es muy importante Recoger y aprender A limpiar con los papás A ayudarles en casa ¡Muy bien! ¡Claro que sí, Rapunzel! Bueno, chicos ¿Les hacemos una pregunta? ¡Sí! Vale A ver ¿De qué color era el slime Que hemos limpiado Rapunzel y yo? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga Dejadnoslo en comentarios ¡Que nos encanta! ¡Un besito muy grande! ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!